Bueno, y aquí vamos de vuelta a la Rioja capital por suerte la amenaza de lluvia quedó por allá arriba sería bueno tomar esto un poco más tarde, así se ve toda iluminada pero bueno, esta vez se da así al fondo tenemos el domo que tampoco está iluminado por ahora y un cielo que seguramente luego se va a poner rojo que seguramente va a ser digno de ser firmado fuerza chicos, fuerza, fuerza